¿El príncipe William y Kate Middleton apoyan al rey Carlos como monarca? La princesa de Gales Kate Middleton y su esposo, el príncipe William, han extendido su apoyo al rey Carlos cuando el monarca cumplió un año en el trono británico. Los usuarios oficiales de Twitter e Instagram del rey Carlos publicaron un elegante vídeo para conmemorar un año desde el ascenso del monarca al trono tras la muerte de la reina Isabel II el 8 de septiembre del año pasado. El vídeo muestra los 571 compromisos reales del rey Carlos y la reina Camilla en 79 regiones de las cuatro naciones del Reino Unido en un año. Las imágenes también muestran escenas de las dos visitas de estado de dignatarios extranjeros, además del servicio de coronación y las fiestas en el jardín de este año. La familia real compartió el vídeo con la leyenda, mirando hacia atrás, a un año extraordinario. La publicación también dice, gracias por toda su cálida bienvenida y generoso apoyo. Miles de fanáticos reales han reaccionado a la publicación. Kate Middleton y el príncipe William también expresaron su apoyo al rey Carlos presionando el botón del corazón en la publicación. Gracias. 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 Gracias.